Cuando estés perdido, bajo el cielo te escribís Y nada, oh nada te hago feliz Cierra los ojos, piensa en mí y nómame a una vez Recuerda que aquí tienes un amigo fiel Llamame, búscate, y al lugar en que quieres oír bien A todo lado, siempre está él Llamame, búscate, y al lugar en que quieres oír bien Y todo lo que tienes que hacer, es sentir que no te olvide Soy tu amigo, amigo fiel Llamame, búscate